El alemán Sebastian Vettel, Ferrari, vencedor hace dos semanas en Australia, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Bahrein, el segundo del certamen, disputado en el circuito de Sakhir. Vettel obtuvo su 49ª victoria en Fórmula 1, en su carrera número 200 en la categoría reina, al ganar por delante de los pilotos de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, cuyo duro ataque resistió en el tramo final de la prueba, y el inglés Lewis Hamilton, que fueron segundo y tercero, respectivamente.